Buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y bueno, esta vez va a ser un vídeo de como empezar por las criptomonedas una cosa que yo veo mucho a la gente que aún como por donde empezar gente que está muy indecisa, entonces yo voy a decir por donde pienso yo que sería muy buena opción entrar pues mira, yo mucho lo he recomendado, se lo recomiendo a la gente que utiliza mucho el móvil todo el mundo lo utiliza, así que por qué no descargarse el Brave parece una tontería este vídeo va a gente que no tiene ni idea de la criptomoneda básicamente, entonces que quiere empezar y poco a poco yo pienso que el Brave es muy buena opción porque incorpora una wallet vale, te vas a hacer te vas a familiarizar con tener una wallet con tener BATS, que es el token que te dan vale, yo ahora mismo pues tengo aquí unos cuantos en la cartera esto es del mes pasado, esto es este mes después pues te vas a dar tu cartera, que la tienes que verificar sí que sé que es un coñazo verificar las cosas pero es una cosa que hay que hacerla pues os verificáis, después la podéis cambiar por otra moneda etcétera, pasadlo a vuestro banco el saldo y bueno así que yo pienso que que es muy buena opción el esto, un truquillo mirad, le dais al F5 y vais recargando mirad, veis el saldo que yo tengo este aquí pues venga le dais al F5 y en teoría tiene que subir y si no subes porque ya lo he hecho antes antes lo he hecho mirad, ha subido ahora 5 céntimos más vamos a ver si sube otro más otro más, venga va los tengo ahí pues bueno hostia, subió ahora de golpe que flipas de puta madre mirad, y esto son anuncios que salen que os dan más esto que está a la parte izquierda así que le pincháis y bueno, son céntimos más ahí ha subido venga, pues el Brave son muy bueno, muy buena opción así que ese es el primer tip el segundo es para mí también que tenéis que comprar ¿no? por dónde por dónde comprar pues necesitéis un exchange el más típico es Binance Binance es un exchange centralizado es decir si vivís en España os va a putear un poco perdón que creo que estaba hablando un poco bajito pero bueno si vivís en España os va a putear porque después todo esto de la criptomoneda lo tenéis que declarar así que nada pero bueno os hacéis una una cuenta que va a ser lo peor es verificarla que tendréis que poner vuestro DNI y hacer una foto de la cara o algo así y bueno que tiene seguridad entonces siempre vais a tener que poner un código con mandala al móvil y al correo para entrar pero bueno eso es por la seguridad y básicamente en Binance pues os permite comprar pues compraríais fácilmente en comprar cripto con tarjeta de crédito le dais porque supongo que vais a comprar con tarjeta de crédito y compráis el mínimo para comprar Bitcoin son 15 euros 15 euros os van a dar 0,0004 bueno yo pienso que Bitcoin es muy buena opción poquito a poquito podéis comprar habéis visto que desde 15 euros podéis comprar está a la mano vuestra y bueno compráis 15 euros todos los meses si queréis ponerle ese objetivo y creo que que es muy buen paso para para empezar por las criptomonedas y nada con el tema de las wallets va un poco ligado porque decir después donde mando yo los Bitcoin que compro lo tendréis que mandar a la wallet pues bueno ya estaréis un poco familiarizados con el tema del brape por eso os lo he dicho como el primer tip pues como van las wallet y tal los tendréis que hacer otras para para el Bitcoin y tal y bueno el tercer paso chicos que yo creo que también es muy importante y es más fácil simplemente ya lo tenéis casi todo hecho después os voy a decir un cuarto que podéis que podéis hacer pero bueno aquí en la parte en Binance si nos vamos creo que es a la parte de abajo veis que pone Academy pues de esto tenéis que aprender simplemente es otro tip aprender estudiar pues que es el metaverso que ahora está muy de moda ya lo sabéis y bueno aquí tenéis las DeFi 2.0 que están en la parte boom ¿sabes? están a tope y bueno el último y el cuarto chicos para no hacer el vídeo muy largo es minar ¿vale? ya sabéis que el minado no voy a explicar lo que es el minado pero se puede hacer yo lo estoy haciendo no tengo tengo un ordenador que puedo permitir hacerlo con ciertas monedas y con otras no tengo dos ordenadores ¿vale? uno estoy minando Ethereum y otra Ethereum Classic porque con una no puedo minar Ethereum y tengo que minar Ethereum Classic ¿vale? depende del ordenador podéis minar unas u otras si no tenéis ordenador os voy a decir bueno primero aquí enseñaros como van aquí tengo dos trabajando ahora mismo estoy minando las dos con Ethereum Classic lo he puesto de hecho hace poquito que es este y nada también está aquí el minero que está minando ¿vale? chicos tenéis vídeos por ahí por el canal si queréis verlo y bueno si no tenéis para minar y tal pues podéis minar con el móvil siempre también con el ordenador cierto pero con el móvil también podéis bajaros el crypto track que estáis minando Bitcoin y Bitcoin después cuando tengáis 5 euros que vais a tardar mucho en hacer 4 o 5 euros podéis pasarlo yo ya me los he pasado la verdad pero porque estoy mirando con esto lo tengo vinculado a mi móvil que me dan más cosas con mi móvil o sea más puntillos si estoy vinculado con este ordenador aparte con el otro ordenador y aparte con dos móviles o tres que tengo todos con el mismo así que por eso he conseguido sacar algo de dinerito y acumulando Bitcoin chicos eso es todo son los tips que yo diría para alguien que quiera comenzar en las criptomonedas creo que son tips con mucho valor un poco pesados se me ha hecho el vídeo la verdad lo siento me voy a ir mejorando por cierto se viene una cámara para el canal a lo mejor eso es bueno a lo mejor es malo así que nada espero likes y espero subs un saludo gente y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo